El equipo ya sabido ser campeón Y en las cifras deportivas Ponen siempre su chile en el corazón Colo, 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 colo Representan nuestras razas sin igual Por su orgullo y coraje En las canciones como el gol Muy buenas tardes colegas Damos inicio a esta presentación oficial De nuestra nueva y flamante jugadora Yanara Edo Antes, para darle la bienvenida Vamos con unas palabras de nuestro Gerente deportivo, señor Daniel Morón Muy buenas tardes Bueno, queremos hoy presentarles Más que presentarles Darles la bienvenida nuevamente a casa A Yanara Ya es una jugadora que estuvo Nos ha hecho muy feliz Siendo una de las campeones de América Así que eso Yanara Adelante Bienvenida En este momento El señor Daniel Morón Le hace entrega De esta camiseta Vamos a pedirle a Yanara Que se ponga su nueva camiseta Con el número 27 Para esta temporada 2022 Una última foto Ahí ya con la camiseta puesta Muy bien Y vamos a empezar ahora Con la ronda de preguntas Colegas Recordar que Pueden hacer consultas Tanto a Daniel Morón Como a Yanara No hay límite de preguntas Para que Puedan interactuar Con ellos dos Inicia esta Conferencia de prensa Geraldine Molina Red Gold Hola Yanara Buenas tardes Primero que todo Bienvenida a Chile de vuelta Yo quería preguntarte Respecto a Quizás el simbolismo Vuelves a Colo-Colo Un Colo-Colo Muy distinto En cuanto al fútbol femenino Como era hace Ocho años Cuando tú te fuiste Pero este año Tu primer partido Probablemente sea El Chile 2 Para ver si puedes Clasificar en la Libertadores Diez años después De ganar la Libertadores ¿Cómo se siente? ¿Cómo es este regreso? ¿Cómo te preparas También para Discutar este torneo? Gracias Hola Bueno Primero Buenas tardes Bueno La verdad que Obviamente Me fui Era muy diferente El Colo-Colo Cuando yo estaba La verdad que estoy Muy contenta Primero de volver Acá Porque es mi casa Al final Es verdad que espero Jugar el partido Del Chile 2 Y la verdad que Intentar ayudar De la manera Que sea posible A Colo-Colo A poder meterse En otra Copa Libertadores Como dijiste Estuvo hace 10 años Estábamos O sea Cuando ganamos Copa Libertadores Así que nada Yo estoy contenta De estar acá Porque es mi casa Y segundo Si puedo jugar El partido De Chile 2 Intentar Poder meter A Colo-Colo Donde yo creo Que merece estar Y que no debe Haber nunca Bajado de ahí Vamos con Ignacio Soto Planeta 11 Hola ¿Qué tal? Yanara Primero preguntarte ¿Vienes a Chile Después de una larga Trayectoria en el extranjero Tanto en España Como en Estados Unidos? Preguntarte ¿Con quién te vas a encontrar En esta nueva liga? Cuando te fuiste Colo-Colo Era campeón Constantemente Y ahora No ha ganado El título de liga Desde el año 2017 ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuál es tu objetivo? En esta segunda etapa En el club Y para Daniel Morón Preguntarle también Si el plantel Está cerrado O van a seguir Llegando incorporaciones Gracias Bueno ¿Con qué me voy a Encontrar? Lo que no ha salido Campeón desde el 2017 La verdad es que No veo Hay siempre una transición En el fútbol En los clubes Yo creo que Colo-Colo Durante 10 Más de 10 años Se mantuvo En la elite Del fútbol chileno Y siempre que hay recambios Es difícil Es difícil Mantenerse en realidad Así que nada Me encuentro Obviamente Con jugadoras Muchos más jóvenes Hay una mezcla De gente con experiencia Y jugadoras jóvenes Pero He entrenado Con ellas Y las veo con hambre Las veo con ganas De aprender De ganar Y sobre todo De volver A poner a Colo-Colo Donde Donde siempre ha estado La verdad que Ese es mi objetivo Mientras Yo aportar Desde Desde La experiencia Quizás Desde lo futbolístico Desde lo personal Desde lo humano A las jugadoras Y nada Hacerle sentir Que quizás Que Colo-Colo Puede volver A estar donde merece Así que El objetivo Al menos Para mí Es ese Bueno Con respecto A tu pregunta Hoy estamos Presentando A Yanara Y Tenemos Plazo Hasta el Próximo Día 8 Estamos En búsqueda De Algún Integrante Más Para Para el Plantel Pero Eso lo vamos A ver Si se define En estos Próximos días Es el turno De Paula Martínez Sentimiento Popular Hola Yanara Buenas tardes Primero Bueno Darte la bienvenida A Chile Nuevamente A Colo-Colo Y Preguntarte Que balance Haces Tras tu paso Por estos Largos años Por Europa Que Enseñanzas Les puedes Traer A Colo-Colo Y como ves El plantel De cara A esta recta Final Del torneo Considerando Que ya te sumaste A los entrenamientos Muchas gracias Hola Buenas Bueno Nada La enseñanza Obviamente Yo me fui De aquí Con 20 años Y vuelvo Con 29 Me tocó Por suerte Estar En Muchos equipos Equipos Al menos La liga americana Que digamos Es la elite Del fútbol mundial Me tocó Quizás Tener de compañera Muchas campeonas Del mundo Campeonas olímpicas En España También Así que La verdad Que uno aprende Mucho En el trabajo En el profesionalismo Quizás En todo lo que se hace Hacerlo No al 100 Sino al 200 Si con el 100 Te alcanza Siempre pone Un poquito más Y sobre todo Ser constante Yo creo que es la clave Creo que hay muchas jugadoras jóvenes Que quieren ser constantes Y tienen hambre de serlo Así que Mientras yo le pueda sumar Desde ese punto Yo la verdad Que muy contenta Es el turno De Rodrigo Gómez De Radio Cooperativa Hola ¿Cómo están? Muy buenas tardes Quería hacer una pregunta A Yanara Y también A Daniel Morón Para Yanara Bueno Lo que te quería preguntar Es básicamente ¿Qué le puedes ofrecer A Colo Colo En este retorno? ¿Cómo llegas tú En el plano físico Futbolístico Mental Incluso para Este desafío Y para Daniel Recién lo decía Yanara Poner a Colo Colo Donde se merece A propósito De la importancia De los títulos Colo Colo Está a puertas De un campeonato Digamos En su plantel masculino Pero Más allá de eso Se va a llenar el estadio Y quería preguntarle ¿Cuánto siente hoy Que vale un título Para Colo Colo En el desarrollo Institucional? Bueno En el aspecto físico Como me dijiste Bien La verdad que Yo me siento bastante bien Vengo de De estar compitiendo Vengo de De hace un mes Haber estado con la selección En la Copa América Antes de eso La liga española Sin descanso Sino que Acostumbré a competir Todos los fines de semana Y entre semana también Y este mes Haciendo pretemporada Digamos No me quedé parada Sino que He venido Haciendo Pretemporadas Así que la verdad Que físicamente bien Mentalmente Muy bien Y emocionalmente La verdad Que muy contenta Creo que Yo cuando me fui De aquí La gente más cercana Yo siempre dije Que cuando Volviera a Chile Quería venir a Colo Colo No había para mí Chance de ir a otro club O Era muy complicado Para mí Pensar en otro club Que no fuera Colo Colo Así que la verdad Que estoy Estoy contenta Por eso Y en lo futbolístico Aportar Con lo que A mí me caracteriza Quizás No sé Quizás de tres cuartos Para adelante Poder hacer un poco De diferencia Ayudar a las chicas También Todo lo que sea Experiencia Así que la verdad Que con respecto a eso Estoy muy tranquila Y contenta Rodrigo No entendí La pregunta Si El campeón O sea Si ser campeón Era a nivel femenino O masculino Pero voy a aprovechar Igual En Colo Colo Todo lo que juguemos Sea a nivel infantil Sea a nivel Juvenil Femenino En este caso O el plantel profesional Siempre Es muy importante Ser campeón Vamos ahora Con Benjamín Bonón Y ESPN Hola Yanara Un saludo A todos Preguntarte Yanara Por Con respecto A cómo has visto Durante este tiempo Que has estado afuera El crecimiento De la liga chilena De un Santiago Morning Que pelea La Universidad de Chile También Colo Colo Que se ha reforzado Para estar allá En lo alto ¿Cómo lo has visto De afuera Y cómo esperas También tu regreso En lo futbolístico En un cambio Desde que tú ya Partiste de acá? Bueno La verdad que El crecimiento Ha sido A nivel A nivel País Obviamente Muy diferente A cuando yo estaba Hoy día Quizá Es un poco más físico El fútbol He visto He visto A los otros clubes También reforzarse Hacerlo Más profesional Digamos Tratar a sus jugadoras Ya como Como profesionales Como lo hacen aquí Así que La verdad que me siento bien Yo Lo repito Futbolísticamente Mentalmente Y ahora Sobre todo Estando en Colo Colo Emocionalmente Me siento muy bien Y Y nada Me alegra Que haya competencia No me parece mal Que Que siempre El título Sea Digamos Que no siempre Gane el mismo Obviamente Ahora yo Estando en Colo Colo Quiero que sea Colo Colo Y de afuera Siempre lo seguía Trataba de ver Los partidos Siempre y cuando Por temas de horario Y todo Pero siempre Estaba muy pendiente Tengo amiga Acá en el club Así que he estado Muy pendiente De Colo Colo En general Vamos ahora Con Germán Chanampa Direct TV Sport ¿Qué tal Yanara? Bienvenida a Chile Direct TV Sport Es la casa Del fútbol femenino Estaremos el próximo Martes En el partido De definición En la calera Tú ya anuncias Que quieres estar Seguramente Tu CTI Debería llegar Antes del Del 8 ¿Cuánto ha evolucionado El juego Yanara Edo? ¿En qué posición Te sientes más cómoda? Te vimos en la Copa de América También Ahí vas A lo que te pide El técnico Letelier ¿Y dónde quiere ubicarte Luis Mena? Gracias Yanara Hola, buenas Bueno, la verdad Que donde me siento Más cómoda Yo todo lo que sea Tres cuartos Va adelante Pero siempre Lo que pasa Es que depende Claramente Del funcionamiento O lo táctico Que quiera el entrenador La formación En sistemas de juego Tiene mucho que ver Con eso Siempre Yo creo que cuando estaba En Colo Colo Jugaba un poco enganchada Jugaba como falso 9 En la selección Me toca a veces Jugar generalmente Extremo por izquierda Pero yendo hacia adentro O sea que No es como un extremo profundo Sino que siempre Como enganchada Siempre un poquito enganchada Así que la verdad Que en esas posiciones Me acomodo Acá he estado Nada Dos días He hablado un poco Con el entrenador Pero he entrenado Digamos Me han intentado Dar mucho fútbol Me han tratado De acomodar En varias posiciones No he hablado Específico con él Qué posición Quiere que Seguramente me quiere ver Y ya él Decidirá Lo que Lo que sea mejor Para el equipo Y donde Él me quiera acomodar La verdad que yo Yo estoy contenta Espero sí que llegue El Digamos El pase Lo que sea Para estar habilitada Para jugar El Chile 2 Y el crecimiento Ha sido grande Obviamente Hoy día Es profesional Digamos de alguna manera El fútbol aquí en Chile O al menos aquí en Colo Colo Así que el cambio Ha sido muy grande Antes no No era así Antes se entrenaba Por las tardes Antes Las jugadoras venían De estudiar y trabajar Y ahora es Vienen Lo primero que hacen En el día Es entrenar Así que El cambio ha sido grande Y espero que siga Que siga creciendo Es el turno De Sebastián Munizaga Dale Albo Hola buenas Pregunta para Para los dos Primero con Con Yanara Quisiera consultarte Bueno Vuelves ya A este Colo Colo Donde El objetivo principal Primero es el campeón Y también está El más cercano Que es poder Clasificar a una Copa Libertadores Ya lo han dicho Que se van a cumplir Diez años De la obtención De esta Te ilusionas Tienes de compañera Aunque a jugadores Que han sido campeonas Como Geraldine Leighton Rocío Soto Que están ahí En el plantel Te ilusionas De volver a jugar Una Copa Y por qué no Pensar más En grande Repetir Esa Copa Libertadores Diez años después De obtener una Sí, obviamente Como dijo Daniel antes Yo creo que Todos los que Venimos a Colo Colo Y sentimos a Colo Colo Sabemos lo que es Jugar aquí O sea Uno siempre tiene Siempre quiere ir a ser campeón Siempre quiere ir a pelear arriba Y la verdad que Me emociona mucho Quizás tener la posibilidad De ayudar a Colo Colo A volver a una Copa Libertadores Es la segunda fase Del torneo Y creo que También Colo Colo Va a intentar pelear arriba Por el campeonato Están paso a paso Tienen jugadoras jóvenes Que quieren Como dije antes Hacer al club Todavía más grande Y en el fútbol femenino Así que La verdad que estoy Muy emocionada Y sobre todo ilusionada Yo creo que Esa es la palabra que tengo Estoy ilusionada De poder De poder ir a una Copa Libertadores Otra vez con Colo Colo Y sobre todo A nivel Digamos Nacional Si es pelear arriba Por un campeonato La verdad que Que me ilusiona muchísimo Y eso es lo que A lo que yo aspiro Y vengo Vengo a intentar aportar Y la otra pregunta Para Daniel Quisiera consultarla Aprovechando que está Bueno Hace un par de meses Se dijo que Las jugadoras Que fueron campeones Con Colo Colo Hace 10 años Esta Copa Libertadores Le iban a hacer Una especie de homenaje Que iban a tener Su silla en el estadio monumental Quisiera preguntarle Cómo va esa situación Porque ya Se va acercando la fecha Sí Bueno Así como Fue con el Colo Colo De campeón de América También Se Se está Preparando Un Homenaje A quienes fueron Campeones de América Femenino Así que Eso Con paciencia Muchachos Llega Vamos con la Última pregunta Gonzalo Hermosilla Misur Deportes Muy buenas tardes Daniel Muy buenas tardes Yanara Gusto de saludarte Y nuevamente Darte la bienvenida A tu casa Acá Que es Colo Colo Yanara ¿Qué es lo primero Que te atrae En volver acá Al club Que te vio nacer Fiste campeona De Copa Libertadores Ganaste torneos Nacionales Sabemos que eres una jugadora Experimental Que jugó en Estados Unidos Jugaste en Sevilla En España Ahora vienes del Rayo Vallecano ¿Y qué versión tuya Vamos a ver acá En Colo Colo Todo el éxito para ti Yanara Y muy buenas tardes Gracias Bueno la versión mía Yo creo que obviamente Con un poquito más de experiencia Que cuando estaba antes Quizá una jugadora más madura Pero Lo que me atrae De venir a Chile Es Colo Colo Yo quiero venir A ganar Y quiero ayudar Quiero sobre todo ayudar Al club Al final el club Que a mí me abrió las puertas Para poder salir El club que me abrió las puertas Para poder entrar A lo que es el fútbol Como dijiste antes En mi casa Yo llegué aquí Con 14, 15 años Así que Nada Quizá es un poquito Intentar devolver la mano No viniendo a retirarme Sino que en una etapa En una etapa buena mía En una etapa En la que me siento bien físicamente Futbolísticamente Y emocionalmente Así que Si yo puedo devolver un poquito De lo que ellos me han dado En una etapa En un nivel bueno mío Y yo la verdad Que súper contenta Y esa es una de las cosas Por la decisión de volver De esta forma Damos por finalizar Esta conferencia de prensa Le damos nuevamente La bienvenida a Yanara A esta que es su casa También le agradecemos A los colegas Que participaron Y se conectaron En breve Le estaremos mandando material Sobre esta llegada de Yanara Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!